¡Aplausos! 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 Y todavía no hemos logrado que se escuchen mis temas en la radio Y la verdad no entendemos por qué, nos dan excusas como muy... ¿Tiene alguna teoría? Muy por arriba, yo creo que tiene que haber algún prejuicio, no sé ¿Pero un prejuicio de qué? O sea, con el tema sexual no creo porque muchos de los artistas que ponen Además no creo que sea un tema en este minuto en Chile Hemos avanzado bastante, ¿con qué podría haber un prejuicio? Con eso, con que no estuve sonando continuamente Y haber perdido la continuidad, creo que es el tema ¿Pero las viejas canciones las ponen de repente o no? Las viejas sí Ahí está, entonces lo que dices tú es probablemente esa sea la razón de por qué no ponen la música Claro, claro ¿Qué pasó en ese tiempo que estuviste fuera de los escenarios, Pablo? ¿Qué pasó? Nada, lo pasó bien Lo pasó bien Me lo pasé bien y aparte tenía un contrato por 10 años con unos managers en México que no me dejaban en libertad Y hacían puros negocios ¿Quién eran? ¿Los Z? ¿Quién eran? ¿El cartel de Juárez? Una cosa así, pero parecida Que te pasó un poco lo que el problema que tuvo, que fue súper potente George Michael en un momento George Michael se agarra con sus sellos Y en un minuto es tan potente la pelea, la discusión que George Michael le dice Ok, perfecto, ustedes tienen los derechos, pero yo no canto, no hago nada Y hay un bache, no sé si tan largo, no creo que tan largo como el tuyo Pero durante el tiempo dijo que termino el contrato y yo no hago nada Algo así, ¿no? Claro, claro, claro Y bueno, por ejemplo, grabábamos Ya, hacían un contrato con Universal, por ejemplo Se hacía el disco, se pagaban las regalías, se firmaba el contrato El adelanto de regalías, ellos se quedaban con el adelanto de regalías No sé si entre ellos y la discográfica Ponte tú Y a mí no me daban nada y el contrato Y el disco nunca se editaba Y así como tres discos se hicieron Ya Entonces Por ahí Era obviamente una máquina para hacer dinero y no para hacer Para seguir mi carrera, empujando mi carrera Hasta que me cansé, perdón Hasta que me cansé y dije Bueno, ustedes no me quieren devolver el contrato Me volví a Argentina Y me volví Y volví a Argentina Y listo Se me olvidó Se me olvidó Ah, ya se me olvidó Ya se te olvidó No, cuéntanos un poco Volviendo a tu concierto del jueves 6 Sí ¿Qué es lo que uno como público va a esperar Puede ver o va a ver en este concierto? Bueno, ahí las versiones viejas están Están re Remasterizadas Re Claro Re hechas Reversionadas Reversionadas Porque Bueno, junto con Martín D'Alessio Y una banda excelente que me acompaña Le hicieron nuevos arreglos a mis temas viejos ¿Podemos hacer algo? Improvisar algo, ¿no? Eso, eso Así medio Pero informal O... Sí ¿Sí? ¿Puedo cantar? Claro Sí, sí, claro Contémosle eso ¿Tú tenías el... ¿Lo dejaste? No, está ahí, está ahí ¿Dónde estás el micrófono? ¿Dónde te lo metiste? ¿Dónde lo tenía? Estos pablitos, estos pablitos son cosas serias Son tremendos Son trascendos Son trascendos Son trascendos Son trascendos Son trascendos Son trascendos ¿Y? No puedo soportar tanta distancia No sé cómo decirte adiós Tanta confusión está matando No puedo controlar Esta sensación de estar volando Sin rumbo Sin norte Sin ti No puedo ser más yo Si tú me faltas En la oscuridad No puedo ser más nada Que un fantasma Si recuerdo que no estás Sin tu mirada Se desgarra mi alma No puedo respirar Sin ti no hay un mañana Y mi espacio Se llenó de soledad Desde el día en que partí Nunca pude controlar Las ganas de estar Muy cerca de ti Te siento a donde quiera que voy Tu imagen aún sigue aquí No puedo soportar un nuevo día Te pido una vez más No puedo hacerle fin a mi agonía Yo muero Yo muero Yo vivo por ti No puedo ser más yo Si tú me faltas En la oscuridad No puedo ser más nada Que un fantasma Si recuerdo que no estás Si tú miras Se desgarra mi alma No puedo respirar No puedo respirar Sin ti no hay un mañana Y mi espacio Yo se llenó Yo se llenó de soledad No puedo ser más yo Si tú me faltas En la oscuridad No puedo ser más nada Que un fantasma Si recuerdo que no estás Sigo aquí Preguntándome Preguntándome Cómo fue Que te perdí Preguntándome Pablo Ruiz Pablo Ruiz En vivo En Malas Compañones No puedo ser más que un fantasma Oye No puedo ser más que un fantasma Si tú me faltas Está bueno Está bueno Pega Ya en dos minutos Mira, mira Ya se lo me faltas No puedo ser más Sin ti no hay un fantasma Son 16 años Sin ganar 16 años En el monumental 16 años En el monumental No, me gustó el tema Está bueno Para ser No es salameo Pega Vamos a hacer un llamado Pero de verdad A los salames de las radios Que están coartando A Pablito A Pablo Ruiz Y su gente Porque los temas No tienen nada que envidiarle A ninguno De los que están sonando hoy día Y no están poniendo Este muchacho Por prejuicio Y por estupideces Dejen ir en la parada Ahí En la corruptela Que hay con que El mega artista Ya ya Les manda una bicicleta Y un viaje a la isla Con Rafa Garay Y denle una oportunidad A este flaco Que se lo merece Me sumo al llamado Pablo Aguilera Willy Sabor Julito Videla Leo Caprile Que se sumen A este proyecto Llamado Pablo Ruiz Con sus nuevas canciones Que vayan el 6 Al teatro Coca-Cola Para que disfruten también De Idean Puedo ser más que un fantasma En el monumental Un fantasma de 16 años En el monumental ¿Te molestás que te digan Pablito Ruiz todavía? No Tengo ningún problema Perfecto La gente te dice Como te crees 16 años Que no le decían Pablito Hoy solo volvimos 16 Que terrible No Pablo En serio Bueno de verdad Te agradecemos Que hayan venido A las compañías La buena onda El tono El sentido humor Habla bien De tu momento De tu madurez De la onda Y de verdad Te deseamos la mejor Compadre En serio El juega en el Coca-Cola City Y en serio El llamado a la gente De la radio Vamos a tener a Leo Caprile Acá Que lo tenemos invitado Y lo vamos a agarrar A firma acá ¿Qué pasa aquí Con Pablo Ruiz ¿Estás cerrado? ¿Ah? Sí, sí Viene, viene, viene En redes sociales ¿Dónde te puede seguir la gente? En Pablo Ruiz En Facebook Ya Pueden Per Ruiz Oficial en Twitter Y Pablo Ruiz Ok Guión bajo O sea Pablo Ruiz Guión bajo Ok En Instagram Perfecto Oye Algo Algo de ir a decir ¿Qué? Ahí tenemos la ficha Eso Ahí tenemos la ficha Corazón Así se llama el disco Pablo Ruiz Buenísimo Nos vamos Yo quiero Estimular el nuevo Pablo Ruiz ¿Para qué lo vamos a seguir Ruchando? Escuchemos otra canción ¿El fantasma? ¿Le muevo? El fantasma ¿Ves de la radio en internet? Lo otro sacaba luego Hoy día lo que la lleva es internet ¿O no? La radio Sí Lo que también la lleva es Rosen También Tengo el canal de YouTube Pablo Ruiz Así ¿Te gusta descansar bien? Voy a hacer grabar un video de esta canción Ahora llego a Argentina Y el 23 Y el 23 Grabo el video Bueno Si no hay mucha creatividad con él Te puedo pasar el video del partido de ayer Y le ponemos Algunas imágenes Ponemos unas imágenes El fantasma No, gracias Pablo Por estar hoy día acá Vamos con la gente rosa En qué descanso Que significa simplemente eso Descanso y está con nosotros Vamos bien ¡Suscríbete! Bueno, aquí estamos de vuelta Haciendo Malas Compañías Con Paulito Zúñiga y Diego Supercasó Uno de los titulares era el partido de Colo-Colo ¿Quieren hablar algo más de lo de ayer? Me gustó Bien Castañeda Tenemos, sí Qué bien es Víctor Hugo Castañeda Un tipo que no se fue con excusas No se fue con evasiva Pero no son dos entrenadores Pero hay uno que da la cara Hay uno al que habla No sé si tenemos las declaraciones No sé si tenemos las declaraciones de Víctor Hugo Pero me pareció muy honesto Ayer en la conferencia de prensa Pero revisemos los goles Revisemos los goles ¿Tenemos los goles? Este es inédito ¿Dónde están? ¿Hay apoyo? Todos los derechos pagados ¿Hay apoyo por primera vez? ¿Dónde tenemos...? Ah, bueno Ah, no tenemos audio Yo lo comento, yo lo comento Mira Ahí está el gol de Barroso Se lo come Johnny Se lo come Johnny Se lo come completo Johnny Herrera ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Con el estilo auspicio de... Me acordé de Juan Manuel Ramírez Que tal... Aquí viene el segundo Mirá Un blanco Se la pasa al blanco que está al medio ¿Qué es las cámaras? Tenemos nosotros ahí Y el blanco que va por el extremo Va a ser el centro a otro blanco Que es la idea Hay un azul que está Tratando de quitarle la pelota No, no está adelantado el blanco Y aquí sigue avanzando por el centro el blanco Ahí está Y lo fusila Y fusila realmente al de rojo Mira, mira, mira Ahí está Bueno También se lo come un poco Herrera Porque entrega el primer palo Los B Galácticos No sé, lo más lógico era Que hubiera tirado el segundo Los B Galácticos Quiero en eso Ya la gente de la U Está reconociendo que el plantel No era tan amplio Como habían hablado Durante todo lo que fue la pretemporada Antes de arrancar Pero esto no... Yo no veo No funciona No le veo No sé Está difícil Aguante Víctor Hugo Y Lucho Murri Estoy con ustedes Pero... Pero eso siempre dicen Y todos dicen lo mismo Cuando están los... El entrenador al principio Aguante Pero avanza un poco el campeonato Y ven que no funciona Y de ahí va el hombro No, no Pero ayer Ayer Víctor Hugo fue muy claro Y me parece que lo bajó Súper establecido Súper honesto Los tipos no tienen la culpa De lo que se ha generado Y también hay que ser honesto O sea El equipo de la U Los jugadores de la U También tienen mucho que decir acá Tú pudiste tener un plantel Con muchos nombres Tú pudiste hacer un planteamiento táctico Pero si entran 11 tipos a la cancha Y entran con esa actitud Que tuvieron ayer Víctor Hugo Dijo que estaba Dijo que estaba manoseada La palabra actitud a mí Pero en este caso no Yo no sé si entran Realmente fue un fantasma Lo que vimos Los que vimos ayer A los de Azule Como han dicho muchos analistas No pegaron una patada A los de la U O sea Faltó mucha garra Faltó huevo O sea Uno veía jugar Uno veía por ejemplo Jugar a Víctor Hugo A Lucho Murri Ganar un partido a la U O sea Si no les ganabas Y futbolísticamente Los tipos te partían De una patada aquí Eran bravos bravos Y era una época Que era muy difícil Además jugar Con esos shorts tan apretados De la época De Estos son más noventeros Víctor Hugo Y muchos son más noventeros Era más larga Más bermuda Sí Más Bueno Caceli en esa época Era muy difícil No era muy difícil Con ese short apretado El paquete asomado Y así no fue Y así no fue No era una buena época Para Instagram Claramente No Pero bueno El clásico ya hay historia Y hay unos que están festejando Están muy contentos Y otros que están muy hundidos Otro tema que pasó ayer Fue la La debacle colombiana Con este no rotundo Otra vez que se impone el no Al acuerdo de Supuesto acuerdo de paz Entre el gobierno colombiano El estado colombiano Con la FARC Es curioso que todo el mundo Hable de que quiere paz Paz para el mundo Las Mises La frase más recurrente es Paz para el mundo ¿Qué le quieres decir al mundo? Que haya paz Todos la quieren ¿Qué es la paz? Cuando existe la posibilidad De contar con ella Se le dice que no Es que bueno Más allá de tu chiste Es importante el tema Porque ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que está diciendo El pueblo colombiano? El pueblo colombiano Está siendo súper claro No es que el pueblo No quiera paz Pero hay una cláusula Que indica este acuerdo Entre Colombia El estado colombiano Y la FARC Que es inadmisible ¿Cuál? Que lo que están diciendo Es que los tipos Que cometieron atrocidades Por parte de la FARC Donde hay asesinatos Secuestros por más de 10 años Torturas Todos los tipos de vejámenes Que te puedas llegar a imaginar Violaciones incluso Y mucho más Durante el cautiverio De los secuestrados Por ejemplo Gente que la volaron En pedazos Con la bomba Esos tipos No arriegan Una pena superior A 3, 4 años Anda a decirle tú A los familiares De los detenidos desaparecidos De la dictadura De Pinochet acá Que iba a haber Un gran acuerdo de paz Que lo firmáramos Con un plebiscito Y que los militares No iban a pasar Porque aunque no les guste Hay varios que siguen en cana Y van a estar Todas su vida en cana O todo lo que les queda Anda a decirle Que iba a haber Un acuerdo Donde los amnistianos Le dan 3 o 4 años No más de cárcel En su mayor En su mayor grado ¿Qué hubiera dicho el país? Hubiera dicho que sí Hubiera dicho que no Entonces frente a esa cláusula Es inadmisible El principal Tipo que levanta La bandera del no En este caso Del ex presidente colombiano Álvaro Uribe Al que le mataron Al padre La FARC Entonces la FARC Han sembrado El terror en Colombia Durante 50 años Primero las FARC Después los grupos paramilitares Que son consecuencia De las FARC Que son los que van A contraatacar a las FARC Que son los comunistas Y después está el narcotráfico Con Escobar Y todos los que vinieron Posteriormente Entonces el tipo Levanta la bandera Y dice No, no queremos Un acuerdo de paz Que les dé impunidad A estos tipos Y me parece que No está lejos De lo razonable Ahora hay un factor Importante Que leí hoy Que tiene que ver Con la abstención El fuerte o alto Porcentaje más bien De abstención Y que es un fenómeno Mundial En realidad Ustedes hace poco Recordarán En lo que pasó En el Reino Unido Con el Brexit Por ejemplo O acá en Chile También en las elecciones Que cada vez menos gente Está votando Las elecciones Las decían los viejos Es lamentable Lamentable Por eso Aprovechemos en Chile Que ustedes los jóvenes Dicen No estoy ni ahí Con el sistema No voy a votar Y en paralelo Dicen Quiero que haya cambios Exijo que estos políticos Salgan Y llegan de elecciones Que ustedes los jóvenes No van a votar La única manera De sacar a estas personas Que no queremos Estar en el poder Es votando por Sí Lo que pasa es que Lo que yo discrepo Con tu mente Y lo que no se ha No se ha podido imponer Es que los jóvenes Entienden Que hay dos bloques fuertes Y que vayan o no a votar Es imposible mover Esos dos bloques fuertes O sea Tenemos un ejemplo ¿Cómo es posible A dos alternativas hoy día? Como la de Lago O la de Piñera Lo que la gente Si los jóvenes Dijeron Sabéis que no queremos A ninguno de estos dos Pero ¿qué? Guille por ejemplo Guille va a ir O va a ir el Lago Claro Va a ganar Tarut No Es que no es viable Mientras existan Dos bloques fuertes No es viable Entonces no es que Vamos a ir a votar Y vaya a producir Un cambio real No lo vaya a producir Ahora Tenemos que ir Por responsabilidad cívica Por respeto mínimo Absolutamente Pero no vas a cambiar nada Ahora No sé realmente ¿Qué nivel de abstención Con lo que estamos hablando Colombia? ¿Qué nivel de abstención No tengo la cifra exacta ¿Fue significativo? Sí, sí Por supuesto Por supuesto Hacían un análisis Hoy día en el Mercurio Que tenía que ver con ese Hacía un paralelo Con el Brexit Yo te insisto Yo te insisto Me parece No lejos de lo razonable Que haya ganado No teniendo en cuenta Que acá significaba La amnistía O prácticamente Unas penas irrisorias Para tipos Que han sembrado el terror Durante 50 años Y han hecho lo que Han querido Tienen asesinato A su O sea No sé Igual yo haría una distinción Entre lo que Hizo el gobierno De mi general Y lo que estás diciendo Tú de Colombia ¿Sabes por qué? Porque También se da un fenómeno Interesante Durante todo este tiempo ¿Cómo es posible Que el gobierno colombiano No lograra reducir A las FARC Dada la complejidad geográfica? O sea El dominio que tiene las FARC De la selva colombiana Es realmente Un activo muy importante Para ellos Tanto así que Las fuerzas militares De Colombia No pueden Entrar ahí Y reducirlos Se han adueñado Prácticamente De toda esta zona ¿Sabes de qué dimensiones? Más o menos Es como que Temuco completo Es un nuevo estado Es un estado en sí mismo Bueno No lo estamos logrando acá Hay una suerte Desde FARC Emergiendo En el sur de Chile Y tampoco lo han controlado No es tan fácil 63% De abstención ayer ¿Qué no escucha nadie? 63% Me dice acá Nuestro colega Facho Poder En el switch Que habría habido ayer No es menor No es menor Sí También hay un tema De voluntad De repente a los gobiernos Les sirve Que existan Estos tipos de grupos Porque son instrumentos Que se pueden utilizar Políticamente Y para ganar elecciones Pero bueno El pueblo colombiano Dejo que no Y al parecer No hay caso Ni con nadie Ganar Con nadie Ganar Sí En ninguna parte Está difícil Sí Bueno Bueno Vamos con Instagram Le agradecemos a Instagram Que nos mande estas cositas Y a la vuelta Tenemos algunas otras Pildoritas Antes de terminar el programa Esto es gracias Amigos de Instagram Ojalá podamos leer algo Ah ahí está claro No mira Fíjate el brazo Es como Shaquille O'Neill ¿No? ¿Ese es la pierna O el brazo? No sé Pero la guagua La guagua está muy bien protegida Es del puerto De un dedo del tipo Sí Increíble Está buenísima Por no decir Esta es extraordinaria ¿Qué es eso? ¿Un perro? Un perro Viendo un partido de fútbol Sentado como un Lord Juvenal Olmos ¿Ah? Dicen que sería Juvenal Olmos ¿Ah sí? El perro verde Sí Mira ¿Qué más? ¡Apa! Saludos que nos mandan ahí A todo cachete Desde California Qué buen bicicletero Qué buen bicicletero Lo que es un estacionamiento Buen bicicletero ¿Quién fue el asiento? Vamos al corte Estos malas compañías Por ganar el beat ¡Vamos! Todos tomamos de supremo Pero saber cuándo tomar más Cuando queremos sacar las vueltas Cabros ¡Hirvió el aguas! Cuando queremos relajarnos ¡Ay! ¡Soy pobres! ¡Ay ni madres! ¡Supremo! Suprema calidad en té ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!